¡Oh, sí! Lamento llegar tarde, entrenador. Se me ocurrió una idea para una nueva canción y tenía que grabarla. ¡Cool Joe! ¡Vamos contra Invencibles Unidos el fin de semana! Entendido, entrenador. Solo observé esto. ¡Vamos! ¡Ey! Cuando estoy en mi ritmo, entrenador, ¡yo estoy en mi ritmo! Una parte de mí querría escuchar esa canción. ¡Me dejaste el cabello enredado, Cool Joe! Oye, no olvides enviarme uno de esos el fin de semana. Preferiblemente al frente de mi cabeza. Veré qué puedo hacer, Shakes. Señor Cool Joe, tal parece que es urgente. ¿Qué cosa? ¡Supas Tricas! Ayuda Cool. ¡Supas Tricas! ¿Y de quién fue eso? De una organización llamada Balones para Todos. ¿Balones para Todos? Su misión es llevar balones a todas partes del mundo. Suena a que es una causa muy noble. ¿Y quieren que yo cante el nuevo sencillo de caridad? Cada equipo tendrá un representante. Buena suerte, loco. Sí, pero esas cosas son una completa simulación. Sin duda. Pero adivina quién lo produce, Shakes. ¡DJ Toque de Midas! ¡Sí! Es un DJ increíble. ¡El DJ menos el toque! Jamás lo has escuchado. ¿O sí, Klaus? No. Midas es el mejor productor del momento. Tengo que decirles que mi dedo está firmemente apuntalado en la industria de la música. David Hasselblad, Lars y Lederhosen, y por supuesto de Umlauts. Los hijos de mi tía Ida. Klaus, no, 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 no. Recuérdate antes de que te caigas, viejo. DJMT, El Oro y lo Bello. Dicen que tiene una consola de oro para mezclar. Porque todos sus discos se vuelven oro. Tal vez no será toda una simulación. Inner Group Records. Impresionante. Bienvenidos a los estudios Inner Group. ¡Un Stratoblaster de oro! ¡Es dorada esta cosa! ¡Y una consola de oro para mezclar! Siempre creí que era una metáfora. Al hombre le gusta causar honda impresión. Cool, Joe. ¿Midas? Soy tu fan. Me encantó tu último disco. Totalmente innovador. DJ Toque de Midas a tus órdenes. Y las grandes estrellas de la Superliga a las tuyas. ¡Ups! ¡Aaah! Es oro sólido. ¡Wow! Igual que mi corazón. Y bueno, ¿qué me dice la Superliga? ¿Están listos para darles fútbol a todas las personas del mundo? Toma uno. Hay personas en este mundo que juegan fútbol. Sí, tan solo tuviera el balón. ¡No hay tiempo para perder más tiempo! No hay más tiempo que pensar. Si te queda corazón. ¡Balones para todos! ¡Balones para todos! Y corte. No se preocupen. Fue calentamiento. Tal vez Midas ni siquiera lo grabó. Escúchenme bien, Superliga. Eso fue oro puro. ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Chen! ¿No crees que estuvo un poco pastoso? Y fuera de tiempo. Y también gravemente desentonados. Relájate, Cool Joe. Corregiremos todos esos detalles luego. Pero no me importaría grabar de nuevo tu parte. ¿Qué? ¡Cool Joe! ¿Cómo estuvo la sesión de grabación con el toque invisible del DJ? Podríamos no hablar de eso, Claude. ¿Teniste su famoso micrófono de oro? ¿Y qué hay de su estrato blaster de oro? ¿Y desde cuándo te interesa el buen Midas? Voy a lanzar mi propia segunda carrera. Como representante. Claude actúa. De hecho, ya tengo un cliente. Y si logro que tu DJ enfermo produzca su primer sencillo, será un hito seguro. Loco, escuchamos sobre lo de... Ya sabes. ¡Akbargol! Observe de esto, chicos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estabas intentando esa jugarreta otra vez? ¿Qué? No, hermano. Yo solo estaba... Olvídalo. ¡Ey! ¡Cool Joe! ¡Espera! ¿Y...? ¿Y qué, Shakes? ¿Y qué onda? ¿Qué onda con qué? ¿Qué onda con...? ¡Ay! Por favor, Cool Joe. ¡Está bien! ¡Está bien! Mi idas me hizo hacer 27 tomas el día de ayer. ¿Qué? ¿27 tomas? ¡Tenemos balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Todos! Estás invitado a... Estás invitado a la gran fiesta del estreno del sencillo Balones para Todos. ¡Excelente! ¡Iremos a esa fiesta! Y ya verás que tu intervención fue maravillosa, Cool Joe. Balones para todos. Tinner Group Records. ¿Qué tal la fiesta de inauguración? Ya estoy arrepintiéndome. Relájate. Disfruta la vibra. Mira nada más cómo vinieron vestidos todos. ¡Mira ese loco! ¿Ese no es Klaus? Usted no está en la lista, señor. ¡Cool Joe! ¿Podrías decirle a la jovencita quién soy? Sí, viene con nosotros. ¡Y ellos vienen conmigo! De Umlauts, Max Stream y de Epijani. Cool Joe y Chase. Hola. Hola. Un placer. ¡Conocerlos! De Umlauts hicieron un voto de silencio hasta que su talento sea reconocido por alguna productora disquera importante. Mientras tanto, se comunican totalmente usando los samples. Esta noche. ¡Es la noche! Vaya, no entiendo a la industria de la música. Oigan, soy el representante. ¿A dónde voy yo? ¡Van ellos! Aguarden. ¿A dónde se fueron? Bienvenidos al evento de beneficencia del lanzamiento del sencillo Balones para Todos. Veo rostros familiares en la audiencia esta noche. ¿Riano? ¡Uuu! ¡Flap! Me gusta tu corte. Estrellas de las canchas y ahora estrellas de la música. ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Oigan! ¡Tienen que dejar de escapar de ese modo! ¡Jamás! ¡Nos detenemos! ¡La dedicatoria es tan inspiradora! ¡Ah! ¡Ah! Relájate, perro. Todo estará muy bien. ¡Es él! ¡El DJ Toque de Liendres! ¡Este es nuestro momento! ¡No entren en pánico, ¿sí? ¿Y dónde está el oro? Aún tengo un recorrido de seis meses por el Caribe. ¡Lo recibirás después de oír la canción! ¡Ah! ¡Te va a encantar! ¡Está malísima, viejo! ¿Malísima? ¿Así se dirá ahora cuando algo está buenísimo? ¡No! ¡No! ¡Chicos, es la moda! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Y ahora para presentar la canción, el hombre con la consola dorada, el DJ Toque de Midas! ¡Hijos de la Superliga! ¡Santura clase! Me complace decir que el sencillo de caridad de balones para todos es... ¡Oro! Hay personas en este mundo que juegan fútbol. ¡Ja, ja, ja! No hay tiempo para perder más tiempo. No hay más tiempo que pensar. Si te queda corazón, tenemos balones para todos. ¿Qué? Balones para todos. Lo hizo a propósito. Yo, yo... Mejor me voy de aquí. ¡Cool, Joe! ¡Espera! ¡Tal vez es un gran, gran malentendido! ¿Klaus? ¿Qué está pasando? Nada, pero casi podemos conocer al señor DJ Mingo Pingo, pero no estaba disponible, Shakes. ¿A qué te refieres? Estaba terminando un proyecto que buscaba ser malísimo. ¿Malísimo? Ya sabes, cool, bueno, importante. Y luego tomará unas largas vacaciones. ¿No vienes, Shakes? No, ustedes, adelántense. ¡Umlauts! Cool, Joe, original. Si te queda corazón, tenemos balones para todos. Esperen a que Cool, Joe escuche esto. Balones para todos. ¿Hm? ¿Hm? ¡Hola! ¿Habrá alguien que quiera grabar una canción llamada... ¿Encerrados en el estudio? Shakes. Midas. Oh, ¿te molestó que no tuvieras participación en balones para todos? Cool, Joe te admiraba. ¿Por qué hiciste esto? Uno tiene que comer. ¿Tragar qué? ¿Lingotes de oro? ¿Qué puedo decirte? Vince me ofreció suficiente y no pude rehusarme. Vince. Además, tengo que empezar a pensar en Jolly Claire. ¿Tu hija? ¡Millate! Esta pequeña hermosura tiene el mismísimo casco de oro. Ya tengo que irme, pero no te preocupes. No vas a perderte el partido. Quedan unas pocas horas para el enfrentamiento entre Invencibles Unidos y Superstrikas. ¡No! ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! Esperemos que los chicos hayan podido dormir bien. Día de partido en el vice. ¡Y los equipos ya están calentando! ¡Buck! ¿Por qué no podemos tener un sencillo? ¿Por qué cantamos tan mal como Cool Joe? Habla solo por ti, Brenda. ¿Habla, Shakes? Deja tu mensaje y te llamo. Chicos, no puedo creer que dejaran a Shakes en esa fiesta. Intentamos sacarlo de ahí, entrenador. Pero a Shakes le encanta la vibra. Pues ahora sí lo necesitamos aquí, Claude. ¡Bla, bla! Por favor, Cool Joe. ¡Enseñémosles a estos tontos qué es lo que podemos hacer sin Shakes! ¡Sí! 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 ¡No! ¿Ya me entendió, entrenador? ¡Estoy bien! Lo siento, Cool Joe. Hasta no ver a Shakes aquí no tenemos opción. Tendrán que jugar. Saldremos hacia el Aeropuerto Internacional de Strikaland en 10 minutos. ¡Hola! ¡Primo! ¡No, Blau! Es que, finalmente les conseguí lo que venían a buscar. Una reunión con el mismísimo DJ. Pero deben ir a su estudio ahora. Supastrikas va a iniciar sin Shakes por primera vez en la historia. Ni siquiera está en la banca, Mac. Bueno, sea donde esté. Espero que sea más importante que el partido. ¡Cool Joe corre por la derecha! ¡Pero le quitan el balón fácilmente! ¡Intentémoslo de nuevo, Cool Joe! ¡El Matador y Twisting Tiger están en medio! ¡Cool Joe manda pase a nadie! ¡Invencibles unidos! ¡Saca rápido! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rebote! ¡Y anotan en un contraataque! ¡Invitación! ¡Invitación! ¡Y anotan en un contraataque! ¡Muy anotan en un contraataque! ¡No! 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 ¡Termina el primer tiempo! El Cool Joe envió todos sus balones para todos a Invencibles unidos. Hablando de eso, es hora de poner la canción de caridad. Cierto. ¡Tarán! Hola. ¿Vince? Quiero recibir mi pago ahora. Te dije que recibirás tu pago cuando su pastricas pierdan vida. Cool Joe no está jugando bien. Mi canción cumplió con el cometido. ¡Ya me gustaría irme! ¡Oh, sí! Jolly Claire, aquí voy, mi cielo. ¿Lo vieron, chicos? Mi intervención en balones para todos fue tan mala que hasta perdí mi propio ritmo de juego. Tu ritmo no es el problema, Cool Joe. ¡Shakes! Midas destruyó tu intervención. Tenemos balones para todos. Toda la canción se planeó así para lastimarte en la cancha. ¿Qué? ¿El sencillo era falso? Chicos, todo el evento es falso. Vince me ofreció suficiente y no pude rehusarme. ¡Vince! Sí, fue lo mismo que dije. ¡Ah! ¡Tenemos balones para todos! ¡Balones para todos! Gracias por el trabajo, detectivesco, Shakes, pero es demasiado tarde. Todos piensan que soy malo. ¿Y? Prueba lo contrario. Ah, guarda. ¿Me pides que toque sin una banda? ¿Acaso alguien dijo banda? ¡Ah! ¡Roquea! ¡En la fiesta! ¡Ah! ¡Una sorpresa en vivo! Ya vi. Es Cool Joe. Con unos desconocidos. ¡Ay, no! ¿Otra vez él? ¡Nosotros creemos en ti, Cool Joe! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! Hay personas en este... ¡Wow! ¡Qué maravilla verlos! Si todos tuvieran un balón, no hay tiempo que perder... Oye, esos locos son malísimos. No, son buenísimos. ¡Ah! Eso fue lo que dije. ¿Qué? ¡Tenemos balones para todos! ¡Vamos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Ahhh! ¡Mi estrato blaster de oro! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Guau, Cool Joe! ¡El hombre del partido y el hombre del día por tu nueva versión de Balones para Todos! Bueno, el crédito deberíamos dárselo a la persona detrás del evento. ¡Vins! ¿Vins? ¡Vins! ¿Dónde estás, viejo? ¡Dame eso! ¡No! ¡Jolly Claire necesita esto! ¡Ya se cayó mi oro! ¡Ahí está, Vince! Y parece que tiene algo para Balones para Todos. Nosotros ya registramos Balones para Todos como un sencillo altruista. Haz tu parte, Vince, y quedamos a mano. ¿Trato hecho? Sí. Seguro. Lo que sea necesario. Y Balones para Todos, dice. ¡Gracias, Vince! ¡No! No comprendo la industria de la música. Tampoco yo, hermano. Tampoco yo. ¡No! Tampoco yo, hermano. Tampoco yo, hermano. ¡No! Tampoco yo, hermano. ert pasar el tiempo de todas las gas voltas. Bueno, sí sien.